Amigos de UCBS Estelital, muy buenos días. Nos encontramos en la avenida 8 de Octubre, aquí en el Emporio Comercial, en el Mercado, la Hermelinda, que es la avenida principal. En estos momentos, como ustedes pueden observar, personal del SEGAC está haciendo trabajos de limpieza. Nosotros vamos a conversar con el gerente de esta institución, el señor Weisman, quien nos va a dar detalles acerca de este trabajo que están haciendo, que es prácticamente arduo y diario. Efectivamente, estamos haciendo una campaña, lo que es respecto a mercados saludables, para que aquellas personas que vienen a consumir, a comprar, encuentren un lugar bastante agradable. Pero solamente le hemos pedido a los señores su participación, puesto que ellos son los más interesados en que su zona de trabajo sea limpia. ¿Y participan? Lamentablemente, cuando están participando son indiferentes, porque si nosotros hacemos a ellos participar, los estamos siendo un poco responsables de cuidar. Y va a ser más fácil el trabajo de ustedes también, ¿no? Exactamente, es que tienen que ser, si ellos no participan, por lo menos no saben lo arduo que es esto. ¿En qué porcentaje más o menos de la persona que está acá en su alrededor participa? No, nadie está participando. ¿Cero por ciento? Usted ve gente de la institución, solamente haciendo el trabajo, que estamos en esta avenida principal, la 8 de octubre, estamos los que conlinda la mochica, estamos los que conlinda ya la avenida de la unidad. Y posteriormente, eso de las 9 de la mañana, ya estamos entrando a todos los pasajes. Entonces, ¿esto ocasiona que por más que se haga trabajos de desratización, igual van a venir las ratas, igual van a venir infecciones, ¿no? Por supuesto que sí, si ustedes ven ellos cómo acopian sus mercaderías, lo hacen de una forma inapropiada, eso les permite de que, y no es segura tampoco que vengan roedores y vengan todo. Esto, los señores si quieren seguir comercializando tienen que mejorar. Si no, ¿ustedes van a emitir algún pronunciamiento, van a tratar de impedirlo? Ya estamos haciendo lo necesario para presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía del Ambiente, puesto que sus residuos que ellos votan, no tienen un sitio adecuado donde ponerlos. Ya les hemos dicho que pongan un sitio para poner los contenedores, pero estos señores no tienen sitio, y como no tienen sitio, votan en cualquier parte de la ciudad. Por ejemplo, esta avenida principal que tenemos, la Villa Real, lo están convertiendo en un votadero, inclusive que conlinda con el canal, de igual manera. Y eso tenemos que acabar. Muy bien, como han escuchado las palabras del señor Weisman, es fundamental que parte de nosotros, de nosotros mismos, se empiece la cultura del cuidado ambiental. Nosotros vamos a continuar aquí, vamos a informar en las diversas ediciones del noticiero. Con las imágenes de Irving Loján, informados de Samirabal, UCB Noticias, información a tu alcance. Gracias. 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 Gracias.